Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. La madre de uno de los dos jóvenes que fueron raptados y golpeados por unos delincuentes está convencida que la intención de los agresores era matar a su hijo y a su acompañante, lo cual no sucedió porque lograron escapar en un descuido. Las víctimas fueron despojadas de todo lo que tenían y llevadas a varios cajeros automáticos para que retiraran dinero, mientras eran amenazadas con una escopeta de acuerdo a reportes. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando los jóvenes, ambos de 20 años, salieron de visitar a un amigo, hijo del reconocido psiquiatra Héctor Heredia, en el sector Evaristo Morales en el Distrito Nacional. Los momentos difíciles que vieron los jóvenes son narrados por la dama en un audio que circula en las redes sociales. El nombre de la señora se desconoce, pero en su testimonio explica las razones que tiene para pensar que la intención de los maleantes era matar a las víctimas, las cuales fueron golpeadas fuertemente, producto de lo cual están ingresadas en un centro de salud. Sus fotografías con los golpes recibidos se han hecho virales. En nuestra sección deportiva, a través de su programa Fiebre Deportiva, el cronista deportivo Junior Matrillé, explicó las razones del por qué Kevin Durant es el mejor jugador en la NBA. También habló sobre el por qué no se puede ir en contra de los Golden State Warriors, destacando que es un equipo que puede jugar bien sin Kevin Durant y llamó a los fanáticos que adversan a la escuadra a que lo cojan suave. Con la pobre esperanza de gozar un chinchín, si es que ellos pierden el juego. ¿Usted sabe la marca de Golden State sin Kevin Durant? Esta temporada. Sí que esta temporada es 4 y 0. ¿Y usted sabe la...? No, porque son los play-offs y de manera consecutiva. Ellos le ganaron a Houston, han ganado 3 más. Pero sin Kevin Durant, Golden State juega también como 28 y 1. Y sin Stephen Curry, ellos juegan tan mal como que han perdido 12 partidos cuando está Durant y no está cool. Por ejemplo, aquí nos viene a decirnos ahora mismo nuestro amigo Genesis que el mejor jugador de la liga es que es Julio Leonard. Eso es tenerle mucho odio a Durant y a Lebron. Eso es sentir un... Eso es sentimiento... No, pero él es de Lebron. Él lo dijo porque ya Lebron está eliminado. Pero lo está colocando por encima de su propio jugador. Que tampoco... Él no es mejor que Lebron James. No, no, jamás. Él está en la lista de los mejores 5. Posiblemente sea el cuarto. Porque él tiene unas habilidades defensivas superior a cualquier otro jugador de su posición. Cualquiera. Y además mantiene su potencial ofensivo y su juventud. En la sección de farándula, el rapero Luis Armando Lozada, conocido como Vico Si, fue hospitalizado de emergencia en la madrugada del domingo en un hospital de Ponce, Puerto Rico, informaron medios de ese país. Según las reseñas, el reggaetonero de 47 años ingresó en el hospital luego de finalizar su participación en el Festival del Guiro en Peñuelas. Su esposa Sonia Torres tuvo que llevarlo de emergencia al hospital luego de que comenzara a dar señales de sentirse mal. No obstante, Torres indicó que recibieron la buena noticia de que lo habían sacado de intensivos y que fue dejado en observación. El incidente ocurrió el mismo día en que Vico Si y Torres celebraban sus 23 años de casados. Con el pasar del tiempo, el exponente urbano Mozart Lapara es uno de los artistas más activos del entretenimiento nacional que más labor social realiza. Cuando alguien lo necesita, en la mayoría de las veces, siempre está ahí, no importa la situación. Su más reciente caso fue el de un niño que mediante la poderosa plataforma social Instagram solicitó al intérprete de Levántate una cama porque no tenía donde dormir. El joven de unos 13 años de edad con aparentes dificultades de movimientos se llevó la gran sorpresa de su vida cuando Mozart llegó de manera sorpresiva a su casa y le dio quizás la mejor de las noticias. El cantante acudió al humilde sector capitalino con la finalidad de darle la sorpresa al niño y llevarle algunos a Juárez a la mamá del joven, pero la cosa cambió cuando vio las condiciones del hogar de estos. ¡Qué lindo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Tú eres un papi champú! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira que chamarita tengo! ¡Que señor te bendiga! ¡Mira que niño! ¡A esta universidad! ¡Mira! ¡Hija mía! ¡18 compré para la universidad! ¡Papi! ¡Ok! ¡Hago bien! ¡La calle! ¡Papi mira! ¡Entonces vamos! ¡Como es! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Alejandra Hatku, expareja del artista Mozart La Para, contó la historia de su vida y de su relación con el exponente urbano en una entrevista en exclusiva a través del programa A lo Foque sin Censura de Santiago Matías. En la entrevista, Hatku reveló que en julio de 2018 perdió un embarazo de cuatro meses y poco después de eso la relación con el cantante urbano empezó a cambiar. Añadió que desde hace varios meses las cosas no estaban funcionando entre ellos y que Mozart no trató de salvar la relación. La rumana también dijo que daba más de lo que recibía en la relación y a pesar de que estén separados, ella todavía está enamorada de Mozart y él siempre será su debilidad. Sin embargo, la también modelo no dejó una brecha para la reconciliación, ya que está decidida a no regresar con él, pues siente que éste ha cambiado mucho. Entiendo definitivamente que no, porque que... Tú lo amas todavía. Yo lo quiero mucho, yo lo quiero, lo respeto mucho y eso él lo sabe. Pero amor, amor. Sí. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Telenor.com para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y Sara, hasta la próxima.